¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video vamos a hablar sobre micrófonos. Y es que los micrófonos suelen ser uno de esas cosas que son básicas en los estudios. Pero hay muchos tipos, que sí, de condensador, de cinta, dinámico, USB, XLR, omnidireccional, hipercardioide y un buen de palabras todas extrañas, niveles de voltaje y cosas así, que dices, no sé qué elegir, no sé cuál necesito. Pues en este video les voy a explicar todo lo que necesitan saber sobre micrófonos para que puedan seleccionar el mejor para sus necesidades y se quiten de problemas. ¿Quieren saberlo? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Primero, una definición bastante rápida. Un micrófono es un transductor. ¿Esto qué significa? Es un dispositivo que va a convertir una señal de un tipo a otra. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Estamos tomando las ondas sonoras que están llegando al dispositivo y las está convirtiendo en ondas eléctricas. Eso es lo que está haciendo el micrófono. Ahora, la manera en la cual hace esta conversión es donde va a haber diferentes tipos de micrófonos. Y también hay otra clasificación que no solamente depende de la manera en la cual hace la conversión, sino cómo está captando el audio, es decir, de qué dirección la está captando. Ahí es donde tenemos las principales dos divisiones de los micrófonos. Ahora, también hay otros, como por ejemplo, cómo se conectan. Están por los cables más profesionales, que son los XLR, y hay otras versiones que son, por ejemplo, con USB o con este tipo de cable que se llama RTS, que es el famosísimo jack, que es el mini jack o también el jack normal. También existen algunos cables, que si balanceado, no balanceado, etc. Pero vamos a ir paso a paso. Empecemos por la división de micrófonos que son de acuerdo a qué tipo de dispositivo o qué tipo de mecanismo utilizan para captar el audio. Y el primero, y creo que uno de los más conocidos, y de hecho el concepto que todos tenemos en nuestra mente cuando hablamos de micrófono, son los micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos tienen la particularidad de que son de los más baratos, son muy resistentes, pero también no son, digamos, que los más finos en cuanto a la calidad con la cual va a grabar, o más bien la fidelidad que va a tener para captar el mayor espectro de frecuencias. Por ejemplo, los micrófonos dinámicos tienden, no significa que todos, pero en general la mayoría, tienden a tener menos respuesta a la frecuencia en los agudos. Así que si tú grabas, por ejemplo, con un micrófono dinámico y con otro, de otro tipo de dispositivo de captura, tal vez los dinámicos van a sonar como ligeramente más apagados. Ahora, aquí cada micrófono tiene como que su propio área de uso, su propia utilidad, y aquí los dinámicos son algunos de los más famosos porque se utilizan en vivo, precisamente porque son muy resistentes y el cantante de repente se le cae o le da un golpe, no pasa nada. Tienen bastante resistencia. Pero bueno, también hay otros de diferentes calidades, de diferentes precios, obviamente cada vez son más caros, que a lo mejor tienen una mejor construcción y también te pueden llegar a servir para grabar algunos sonidos que son más delicados, que de repente también tienen algo de frecuencias agudas, pero en general esa no es su función. El siguiente tipo de micrófono son los de condensador. Aquí los de condensador son de mayor calidad, es decir, el audio lo van a capturar con una mayor fidelidad, pero son más delicados. A diferencia también de los dinámicos, los dinámicos tú los puedes conectar y no necesitan nada más. En cambio, los de condensador, como este de hecho que estoy utilizando, necesita lo que se conoce como Phantom Power, una alimentación especial. Y esto es porque su propia construcción necesita que haya electricidad alimentando parte del mecanismo interno. Bueno, no voy a entrar en detalles para no hacer el video demasiado complicado, pero necesita esta alimentación extra. Por lo tanto, no se puede conectar nada más y ya, sino que necesitan, por ejemplo, de un amplificador especial o de una interfaz que contenga esto, la alimentación de Phantom Power. Algunas de las ventajas es que son muy buenos, por ejemplo, para grabar voces, para grabar instrumentos acústicos, pero hay que tener cuidado porque con los golpes o con... Depende también del tipo de micrófono o de condensador, si las señales tienen una presión sonora demasiado alta, se pueden llegar a dañar, pero bueno, son los que principalmente van a ver ustedes en los estudios de grabación. En tercer lugar, y vamos a dejarlo por ahora hasta acá, son los micrófonos de cinta. Estos tienen un mecanismo que es todavía mucho más preciso, más delicado y que son los más caros, precisamente porque la fidelidad que tienen es la más alta, pero también eso hace que sean los micrófonos mucho más costosos y que requieran también de mucho cuidado porque cualquier golpecillo de repente o si metes electricidad que no deberías, por ejemplo, estos los de cinta no requieren Phantom Power. Si les metes Phantom Power, podrías llegar a dañarlos y por lo que cuestan, no quieres ponerlos ahí arriesgándolo, a que le pase algo. Este tipo de micrófonos se utilizan sobre todo para sonidos que de repente requieren de mucha delicadeza para grabarlos, como violines, flautas, clarinetes, algunos de este tipo de sonidos. Y hay otros, además de estos tres, pero estos son los principales. Hay otros, por ejemplo, como de cristal, de carbón, etc., pero son mucho menos habituales, así que los voy a dejar fuera de este video. Existen micrófonos que también se les conoce como de tipo cañón o que también parecen como lápiz, y es que son angostos y alargados, y estos sirven principalmente para grabar sonidos muy específicos. Por ejemplo, si estamos fuera de un estudio, que estamos en un lugar donde de repente hay mucho ruido, y los podemos dirigir hacia donde está la fuente de audio y va a captar principalmente esa fuente de audio y todo lo que hay alrededor lo va a descartar o lo va a filtrar. Y eso lo vamos a ver en un momento más con los tipos de captación de los micrófonos. También tenemos otro tipo, y esos son los lavalier o de corbata. Son los clásicos que de repente podemos llegar a ver, por ejemplo, en un programa en vivo, donde se ponen aquí, en la camisa o por un lado en la corbata, y estos sirven precisamente para ese tipo de cosas, eventos en vivo, a lo mejor un podcast donde de repente hay varios que se están entrevistando, entonces cada uno con su micrófono de lavalier. Entonces eso es muy práctico para ese tipo de situaciones, pero no se suelen utilizar para estudios o, por ejemplo, para cantar en vivo, sino como para cosas más como entrevistas, pláticas, conferencias. También su construcción es muy similar a los que son de diadema. Cada uno de estos micrófonos puede llegar a tener diferentes variaciones, por ejemplo, que se conecten con cable XLR, que este es el cable más profesional porque ese anula el ruido externo, el ruido eléctrico sobre todo. Esto es lo que se conoce como un cable balanceado. También existen los RTS que hay de dos medidas, que es el mini jack y el jack normal. El mini jack es donde se suelen conectar algunos micrófonos más sencillos, como, por ejemplo, de computadora, de laptop, de esos que se ponen a veces en las reuniones, como en un pedestal pequeñito. Se suelen utilizar ese tipo de conectores, aunque no es recomendable para un estudio. Y también puede haber conexión por USB. Este tipo de micrófonos es un poco más especial porque la mayoría de los micrófonos llegan a necesitar un intermediario, digamos, para hacer la amplificación de la señal que está captando el micrófono y luego también amplificarlo y convertirlo a digital para poderlo utilizar tal vez dentro de la computadora. En cambio, los que son USB, esos tres etapas, la captación, la amplificación y la conversión están dentro de un solo empaquetado. Por lo tanto, son más prácticos, pero también hay que tener cuidado porque si son muy baratos, significa que sus elementos son de muy baja calidad y la conversión tal vez no va a ser la ideal. Así que normalmente si tú vas a estar en un estudio y tienes o estás tratando de elegir entre dos micrófonos y hay uno que es de versión USB y otro que es una versión normal, normalmente te tienes que decantar por ese. El que necesita, además del micrófono, necesitas el cable externo para poderlo conectar a un amplificador o a una interfaz porque va a tener mejor calidad que el que es USB y viene todo construido dentro del mismo micrófono. Eso es en general en cuanto a la construcción o tipos de micrófonos de acuerdo a la manera, el mecanismo en el cual está obteniendo el audio. Pero también tenemos según el patrón de captación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vemos un micrófono o vemos esta parte redondita, a veces pensamos que no importa de la dirección de la cual yo le hable, va a captar el audio igual, pero no es siempre así. Y eso es donde vamos a entrar a los patrones de captación. Esa idea donde podemos tener un micrófono y girarlo y hablarle por arriba, por abajo, en cualquier dirección y lo va a captar, a eso se le conoce como un micrófono omnidireccional. Es decir, puede captar el audio de cualquier dirección que le esté llegando. Estos se suelen utilizar, por ejemplo, tal vez para grabar el ambiente de un cuarto, se pueden utilizar también para hacer mediciones. Hay algunas utilidades para este tipo de micrófonos. El siguiente tipo de micrófono es el que se conoce como bidireccional o también como tipo de 8. Eso significa que el micrófono dentro de sí hay como que una orientación. Por ejemplo, este micrófono, a lo mejor no lo vemos, pero por dentro tiene una placa plana. Entonces, se conoce como diafragma. Entonces, ese diafragma tal vez puede captar de adelante y de atrás. Por eso es bidireccional. Puede capturar de dos direcciones. Y lo que viene de los lados lo está rechazando o lo está filtrando. A diferencia del obdidireccional, que no importaba la dirección, lo iba a captar igual. Este solamente de adelante y atrás. Aquí un pequeño dato curioso es que precisamente utilizando este tipo de micrófonos en 8, utilizando dos micrófonos en 8, fue como se llegó a construir originalmente la señal de mid y side. Es decir, de estéreo y de monofónico. Uno, que era así adelante y atrás, era el que capta el mono y los que son izquierdo y derecho eran los que captaban el estéreo. Y cuando las dos señales se combinaban, ya creaba la imagen estéreo completa. Si quieres saber un poquito más del mid y side, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que tengas una mejor idea de cómo es que se construye este tipo de señales. El siguiente tipo de captación se conoce como unidireccional o cardioide. Esto significa que solamente puede captar el audio o principalmente lo va a captar de una sola dirección. Y esta dirección suele ser de frente hacia el diafragma, que es la parte que vibra y genera la señal acústica que se convierte en la bola eléctrica. Esto tiene ciertas ventajas, porque, por ejemplo, aquí si yo tuviera ruido en la parte de atrás, yo podría poner el diafragma viendo hacia mí y como el ruido viene de atrás, lo va a rechazar. De esa manera voy a obtener una grabación más limpia. Y se le dice cardioide porque si vemos la gráfica de cómo está captando el audio, parece como un corazón. Por eso de ahí cardio, cardioide. Luego tenemos la siguiente, que es un supercardioide. Esto, como ya el nombre lo está diciendo, es una versión más exagerada de unidireccional. Es decir, cada vez se va cerrando más el ángulo de lo cual va a estar captando. Y por último tenemos el hipercardioide, que esos son como que los más direccionales que te tienes que poner justamente enfrente, si no, no lo va a captar. Si te volteas tantito, como que ya dejaría de captarlo con la misma claridad. Este tipo de micrófonos a veces se utilizan, por ejemplo, tal vez en documentales. Que si estás, digamos, en la selva y quieres grabar algo que viene de una dirección muy específica, tomas tu micrófono, que en este caso sería como un tipo cañón, como los que vimos antes, una construcción tipo cañón, con un hipercardioide, y captas esa fuente de audio más específico e ignoras el resto del ruido del ambiente. Esto también puede funcionar mucho, por ejemplo, digamos, una mesa de panelistas en un estadio de fútbol donde a lo mejor están abajo, al nivel de las gradas y hay muchísimo ruido alrededor, pues bueno, se ponen esos micrófonos apuntando cada uno al locutor y filtran mucho mejor el ruido que hay alrededor y solamente la vocal es lo que queda. Muy bien, y estas son las principales características que existen de los micrófonos. Hay diferentes combinaciones entre sí y aquí normalmente la pregunta es ¿cuál necesito yo para el estudio de grabación? Para mi estudio, por ejemplo, grabar voces, grabar guitarras. Aquí la mayoría de las veces la respuesta va a ser que lo que tú necesitas es un micrófono de condensador. Mientras más puedas invertir en este micrófono, mejor, porque va a ir variando el tamaño del diafragma, lo que significa que también puede capturar mejor las señales y también necesitas una buena interfaz. ¿Por qué? Porque esa interfaz va a convertir mucho mejor y va a amplificar mejor la señal que le entregue el micrófono. Así que tenemos como que ese dúo del micrófono en la interfaz. Solamente en ese tipo de situaciones es donde sueles requerir una interfaz porque si no, tal vez no está necesario. Si no vas a grabar nada, no hace falta la interfaz. Y con esto también podemos pensar el dinámico cuando se usa o el de cinta cuando se usa. El de cinta es solamente si tienes como que un presupuesto prácticamente ilimitado o muy grande. Entonces sí puedes comprar uno de cinta para que tus grabaciones sean de mejor calidad o más fidelidad. Pero la verdad es que tampoco hay como que una diferencia exorbitante entre un buen condensador, micrófono de condensador, perdón, o uno de cinta. Es también mucho más importante la técnica de grabación, a veces incluso que el micrófono mismo. Y si quieres ver ese video más adelante, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones porque voy a hacer un video hablando sobre los tips para hacer grabaciones profesionales independientemente del micrófono que tú tengas. Así que ahí se los dejo. Por último, no olviden que pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, procedimientos, plantillas, selección de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!